Un trasplante es volver a vivir. El Centro Naval Militar al sur de la Ciudad de México es uno de los principales hospitales en nuestro país, donde se realizan el mayor número de trasplantes, esto en relación a la población que atiende casi 200 mil derechohabientes. Aquí el personal médico altamente capacitado, apoyado con el equipo más avanzado, lleva a cabo trasplantes de órganos y tejidos que le han vuelto la vida a cientos de personas. La realidad es que eventualmente vamos a tener la capacidad en el equipo de trasplantar a todos los pacientes que necesitan ser trasplantados en Marina. Y eso es algo que no pasa en ningún otro lado, porque Marina que tiene más o menos, por las proyecciones, tenía 169 mil derechohabientes en el 2014 y ahorita tiene 200 mil más o menos por cálculo de la proyección. Y para esos 200 mil necesita ser como 25 trasplantes de millón al año. En el Centro Médico Naval se realizó el primer trasplante de médula ósea el 28 de agosto de 2012, y a la fecha se han llevado a cabo 36. El primer trasplante de córnea fue el 8 de abril de 2015, desde entonces se han realizado 84. El 19 de mayo de 2021 se llevó a cabo el primer trasplante de hígado, hasta hoy se han llevado a cabo 4. En trasplantes de riñón, el primero fue el 15 de agosto de 2012, a la fecha se han reportado 57. Así también los equipos de trasplantes de riñón y córnea han trasplantado cientos de personas quienes han reincorporado actividades cotidianas posterior a una intervención de este tipo. Si se fallece por muerte encefálica o paro cardíaco, se puede donar prácticamente todos los órganos como corazón, hígado, riñones, tejidos especializados como la cara, brazos, manos, tejidos simples como córneas, huesos, tendones y piel. La realidad es que los pacientes que fallecen por muerte encefálica no son pacientes que se hayan abandonado o que no se hayan atendido bien, al contrario, en el momento actual se considera uno de los puntos de calidad de un hospital, el que una persona con muerte encefálica llegue a ser donado, que quiere decir que ese paciente ha recibido la mejor atención en el hospital. El especialista explicó que el centro médico naval tenía un protocolo para realizar trasplantes que iba de uno a dos años, para que los pacientes pasaran por las diferentes consultas, valoraciones y estudios que se tienen que llevar a cabo. Ahora el tiempo se redujo a seis semanas para que se realice la intervención. Los trasplantes de órganos y tejidos, más que dar años, dan calidad de vida. Era el Lomida Group, Luis Pérez Curtado.